Para mí siempre ha sido un santo, eso es solo un trámite que hay, pero para mí Juan Pablo II siempre ha sido un santo. Para mí me daba un mes de vida y para mí eso fue la peor noticia que me han dado. Mi hija estaba empezando su embarazo y ella siempre me decía, mami, tienes que luchar, no te dejes vencer, lucha para que conozcas a mi bebé. El primero de mayo del año 2011, después de que yo oí la gratificación de Juan Pablo II en transmisión, que eran las dos de la mañana en Costa Rica, me volví a quedar dormida, y a las ocho de la mañana de ese día, fue un despertar diferente, fue cuando escuché la voz en mi dormitorio que me decía, levántate, yo quedé sorprendida y volví a ver alrededor de mi cuarto y decía, ay Dios mío, yo estoy sola, y escuché esa voz que me decía, levántate, y vuelve a repetirme, levántate, no tengas miedo, pero inmediatamente mis ojos se fijaron sobre una revista que tenía sobre este lector, que salió para conmemoración de la gratificación de Juan Pablo. En esa portada de esa revista sencilla, está Juan Pablo con sus manos levantadas, y como uno de ese cuadro, sus manos que sobresalían indicándome que me levantaran, a lo que yo contesté, sí señor. Y desde ese día hasta hoy estoy en pie, porque el señor ese día me quitó los miedos, me quitó la agonía, y me dio una paz, una paz que me dio la certeza de que yo estaba saliendo. Desde el mismo momento que escuché la voz, le aseguro que me di cuenta de que había un milagro en mi persona. Él me indicaba que me levantara y que no tuviera miedo, así lo hice, el señor me llenó de fortaleza, me llenó de paz y me quitó el miedo, y aquí estoy creyendo firmemente en lo que me sucedió. Estoy sana por la intercesión de Juan Pablo II, y ustedes lo pueden ver, no hay ninguna secuela en mí que indique que en algún momento estuve grave. A mí no me toca convencerlos, las cosas están para verlas, yo no los convenzo, ahí está. Yo no me ocupo de tratar de que la gente entienda, yo me presento y doy mi testimonio, y en cada persona queda creerlo o no creerlo.